Dioscu 24 a 10 de refines locos, es correcto, es correcto, hay unos refines locos Señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventures Raw Si, vamos a hacer unos refines locos, de un video pasado que estaba sacando unos Luna Caled, bueno saques que son 7, son 13 Luna Caligo Alguno debe de salir más 9, ojalá, ojalá que me salga otro más 9, pero cual es el detalle que me salió Uno muy bonito, que es este primerito que está aquí, tiene ataque más 18 y Strange más 1, la verdad está bastante poderoso Me va a doler tener que romperlo, pero es lo que hay, es el primerito, pero cuando yo vaya a reloguear, o sea, en este momento van a cambiar el orden Aquí está Ragnarok, tengo varios personajes, miren, ok, ya, quien sabe donde quedó, miren el primerito dice tiene dos opciones, hace rato estaba aquí Mucho, mucho más tarde Muy bien, ya los tengo a más 5 a todos y cada uno de ellos, no voy a ver cual es el que tiene el ataque más 18 y Strange más 1 Va a ser sorpresa, cuando los voy a ver cuando lleguen a más 7, si llegan a más 7 los voy a empezar a ver, mientras no Y si llega a más 6 lo voy a poner aquí arribita y así los voy a ir apartando uno por uno Según yo tienen un 60% de pasar a partir de ahora, así que ahí va, empezamos a la de 3 1, 2 y 3 Ok, empezamos rompiendo el primero, no pasa nada, venga, 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 otro más, bien, llegó más 6, vente de este lado Tiene opciones 3, es una, puede ser, puede ser, a ver, vamos, otra más y bien, llegó otro más 6, bien Venga, cuántos más 6, otro, perfecto, ojalá me lleguen todos a más 6 Bien, ya llevamos 2, 3, 4, 5, venga, otro más El siguiente está presupuestado para romperse seguramente Tiene 3 opciones, me va a doler Voy a darle este que tiene 2 opciones, a ver Y bien, venga, el que sigue, este pasa, perfecto Eh, que 3, 2, 2, 3, ok, este, bien, pasó Este, pasó, chin, estos dos tienen 3 No, 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 no pasa nada, pasan, pasan, ok, bien, más 6 Y, ok, más 6, bien Venga, vamos de regreso Qué miedo tengo, no sé, se rompió 1, me parece Sí, 1, 2, 2 se rompieron Espero que no hayan sido, eh, no se haya ido ahí el de Strange más 1 Espero que no, pero bueno, aquí viene lo bueno Vamos a ver, cuántos llegan a más 7 Espero que el de Strange llegue a más 7 Ese lo haría mi MVP, bueno, según yo Vamos a hacer la diferencia que tengo más 9 con este Ahí va, empezamos, más 7 a la de 3 1, 2, y 3 Ok, llegó 1, tiene 3 opciones Da buena vista, bien Bien, 2 más 7 Este también tiene, no, este tiene 2 opciones Venga Ok, este tiene 3 opciones Bien Los de 3 opciones son el que probablemente sea El que tiene Strange y Attack Dos opciones, no pasa nada Bien, oye, tengo buena suerte Me están saliendo varios Roto, no pasa nada No pasa nada, estaba presupuestado Este, no pasa nada Dos opciones Ok, llegó a más 7 No quería este Este es 2, 3 Ok Este tiene que romperse No seas mamón Uno de estos se va a romper, sí o sí Ok, bien Bien, 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 bien Y... Ok, pasaron Va Los voy a regresar a todos Todos regresen Y aquí es en donde se decide Si en verdad Llegó el que quería A más 7 A ver Empecemos con Este primerito Y... Ok, es bueno Ataque más 14 Y más 1% Este se queda guardadito A ver Este No Este se va a romper Este tiene 2 opciones Que dice Hit Y Monsters Tipo Agua Este tiene 3 Y crítico más 9 Ok, bien Se queda para romper Este tiene 2 opciones Ni de chistes No, tiene mi ataque Este tiene 3 opciones A ver y... Oh, no manches Tiene ataque más 19 E Ink más 1 A ver, lo voy a poner aquí tantito Tiene 2 2 Y 3 Ok Este no puede ser Ataque más 14 Este tampoco puede ser No manches No me digas que se rompió No, no, no Qué coraje Qué coraje A ver Este es el último En este debe de estar Strange más 1 Y ataque más 18 A la de 3 1 2 Y 3 No manches No, se rompió Se rompió el de Strange Más 1 Qué... Qué coraje No, no, no A ver Este Ataque más 14 Y 1% más Y Ataque más 19 E Ink más 1 Este Tiene look Este Este es de 2 opciones Este tiene Medium Size Este tiene Shadow Ataque más 14 No, se rompió Qué coraje Bueno, ni modo Estos dos ya se quedan A más 7 Vamos a ver si estos llegan A más 8 Venga A más 8 A la de 3 1 2 Y 3 Pasó Bien Más 8 Más 8 Oye, qué bonito Qué bonito es cuando salen Ok, tranquilo Ya me eché 2 Por tonto No pasa nada Venga No, venga Uy No, me voy a quedar otra vez Con 2 No, 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 no A ver Esa vez Me quedé también con 2 2 Luna Caligos Ninguno es bueno Cualquiera puedo romperlo Y no pasa nada La vez pasada eran 2 Más 8 Y salieron Salió uno más 9 El otro no Se rompió Vamos a ver si tenemos Esa misma suerte A ver 1 2 Y 3 Oh Salió más 9 Qué bueno Anda a ver Vamos a ponerlo aquí Y este otra vez A la de 3 1 2 Y 3 Ok Se rompió Se rompió Ok, pero bueno No pasa absolutamente nada Voy a sacar El otro Luna Caligo A ver No está aquí Debe estar aquí Sí, aquí sí Y aquí está Más 9 Este No me acuerdo qué tenía Crítico E Int Este Luke Y M Attack Este ataque Más 19 Int Más 1 Y este Tiene ataque Más 14 Y 1% Extra A ver Voy a ponérselo A mi Champion Y a ver Cuánto ataque Es el que Suma Ya, ya no voy a utilizar Más Ya, me cansé De estar farmeándolos Es horrible Ripilante A ver Dónde estoy Estoy en Morroc Pero Aquí está mi Cafra A ver Tú Quítate Grand Cross Aquí están Los Luna Caligos Bien Vamos a Colocar aquí Dice que tiene 193 Más 0 Este Ataque Con Int Tiene 322 Más 35 A ver Voy a anotarlo Si no se me olvida El primero Dice que tiene Que 322 Más 35 Ok Vamos a ver El segundo Luna Caligo Tiene 304 Más 45 Creo que Tiene más Más el otro A ver Este Suma 349 Y el pasado Suma 357 No Sigue teniendo Más Ataque Este Más 7 Que el Más 9 A ver Este Luna Caligo Más 9 Supongo que va a tener Menos Si El tercero Tiene 303 Más 45 Que nos da Un total De 348 Ok Y el último Que es este Más 7 Que tiene Ataque Más 1 Por ciento Es 317 317 Más 35 Que nos da Un total De 352 Ok Miren Estoy Entre cualquiera De estos dos En Más 7 Está Este Que tiene Su ataque Más 1 Por ciento Que no sé Que tan viable Sea Ese 1 Por ciento O Este directo Más 19 Por ciento Con Int Que bueno Es muy poquita La Int Que Que tiene Que le va a dar De SP A ver Tiene 1313 Si se lo pongo 1321 Le sube 8 8 De SP No es mucho Pero es algo Ya es algo Pues bueno Señores Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse Si aún no lo están Recuerden De darle Un like A este video Y de darle Oportunidad Al servidor Yo voy a ver Que hago Con estos 4 Luna Caligos Si alguien quiere uno No los regalo Porque ya He regalado mucho Pero bueno Señores Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta un Siguiente video Chao Ahí se rompió El que tenía Strange